Muy buenas chicos sean bienvenidos nuevamente al canal Yo soy su amigo Vien y el día de hoy vamos a hablar de Es necesario caer en una zona donde haya Bastante loot, por el poco Mucho tiempo que llevo jugando Free Fire A veces he caído en zonas donde no hay loot Por ejemplo no hay armadura o no hay casco O falta un arma buena Etc, con la que uno se sienta cómodo Entonces pues he encontrado esta zona Que se llama Grivier Esta que está aquí, perdón, arribita Y este, por azar en el destino Caímos, tanto mi amigo Mamba Como yo caímos en una zona donde había mucha gente Lo mataron, de hecho van a ver en el video Cómo logro escapar como mariquita Así como el video ese De que cuando te enfrentas a un A un como ser un heroico Que es lo que tienes que hacer y sales corriendo como mariquita Pues bueno, me da un poco de pena Decirlo, pero pues es lo que hicimos Pero al fin de cuentas había que sobrevivir y ganar los puntos Y pues todos deseamos eso Pero bueno, nos vamos a terminar la partida Lo que me interesa en este momento mostrarles en este video Es dos cosas Primero que nada un encuentro De que no todos los lugares Que son necesariamente Aislados Están solos, ¿vale? Es una razón por la que usted debe tener cuidado A la hora que vaya a cualquier lugar A recoger armas Debe tener mucho cuidado Y segunda Que voy a mostrarles el primer lugar Donde considero que hay bastantes armas Buenas armas Y la armadura es escudo De más o menos nivel 2 Hacia arriba Para que usted pueda mejorar su equipo Y entrar a una batalla Además de que en el transcurso De que esté ahí Pues como es un poquito aislado de la isla Valga sea la redundancia Este... Pues van a morir mucha gente Y usted llegará pues más o menos A la mitad del juego Para poder sobrevivir Así que bueno Vamos a ver el video Y espero les guste ¡Suscríbete! ¿Qué van a doblar ellos? Sí, doblaron Bueno Mejor para nosotros Aquí fue de hecho Donde perdí, creo Uno antes Ahí cayeron, güey A la madre A la madre Ahí cayeron los dos, güey Ya valió madre Ya valiste madre Ahí va Ya, ya sé Ahí lo va a dejar Están muertísimas ¡Está muertísimo! ¡Uf! ¡Me viene a rematar! ¡Vete! ¡Nos ganaron las armas! ¡Yo me voy, wey! ¡No me voy a quedar aquí, wey! ¡Está de loco! ¡Salve los puntos! ¡Revienta! ¡Revienta bastante bien cuando... ¡Ve la cagar, wey! ¡Está peligros! El problema es que tienes que acercarte, wey ¡Mierda, oigo pasar! Yo también Por ahí se acerca Va a salir de ese lado, me salió Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va ¡Mierda, nada! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Es una ventanita! ¡No, no! ¡No! ¡Ve un marco! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! No! ¡Heracker! y decimos que lo matara ahí entró la puerta espera que me confundí joder macho se esta curando el tambien me imagino y 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